Hay momentos que te caen cuando despierto de un sueño Porque ahora tú no estás y me duele la soledad Una lágrima tiene sabor a la verdad Tú un día fuiste en mí Nosotros fuimos eso, eso que nunca se cuenta Como la noche y el día, nunca junto y siempre cerca El amor es más intenso cuando se hace complicar Y con este corazón, ahora yo que hago Y con este corazón, ahora yo que hago Inicio a tener sentido La lujuria de la noche y de cada amanecer Tú eres mi afrodita, yo tu cupido Quiero ser, déjame abrazarte Nosotros fuimos eso, eso que nunca se cuenta Como la noche y el día, nunca junto y siempre cerca El amor es más intenso cuando se hace complicar Y con este corazón, ahora yo que hago Yeah, yeah Yeah, yeah Dime, 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 d Gracias por ver el video.